Te queremos, señor Un día sin ti es un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a Cupido El camino no se paró, nada uno elito es suyo Y tú no sabes más, tú eres mía y yo soy tuyo Esto no tiene fin, cancela ese viaje Esta es hecha pa' mí Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte Me bajé del avión, voy corriendo para verte Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Ya sé que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Ya sé que me perdones antes de perderte Y me acuerdo de esa madrugada a 160 por los dos pistas Que llegábamos a show y rompíamos el club, no había más problemas en la pista Y me acuerdo las caras que hacía para que me ríen metió en la entrevista Y hacíamos el amor en los caras prohibidos anotándolos en una lista Tu te fue la primera que dijo que yo había nacido pa' ser artista Y también la que dijo que iba a ser un problema futuro siendo realista De la pena y tristeza que tuve en mi vida, te hiciste cronista Ya sé que me perdones antes de perderte Un día prometimos que sería pa' siempre La lealtad es algo que muchos no lo entienden Tal vez tú no te fuiste y yo tengo la suerte Ya sé que me perdones antes de perderte Un día son días, un año perdido Si no me salvo de esta lo mato a Cupido